Literatura y libertad dativa Todos los usos de la idea de libertad pueden organizarse o declinarse en tres casos fundamentales que desde la publicación de las Ascovas del Imperio en 2007 he denominado genitivo, libertad de, dativo, libertad para y hablativo, libertad en. Los tres casos están concatenados entre sí y se desarrollan de forma integradora, pues siempre que un sujeto existe, dispone o no, es decir, positiva o negativamente, de libertad de hacer algo para algo o alguien en un contexto o circunstancia dados. ¿Cuál es, pues, desde este conjunto de premisas, la libertad de que pueden disponer los materiales literarios? Vamos a ver, en este caso, el ejemplo de la libertad dativa en la literatura y en los materiales literarios. En este segundo caso, la libertad dativa o libertad para implica e integra la libertad genitiva, es decir, en primer lugar, la acción literaria de un autor, lector o intérprete determinado por sus potencias, facultades y voliciones para destinar los contenidos materiales de la acción ejecutada hacia una finalidad proléptica, la cual imprime a la libertad una dimensión teleológica, de cuyo éxito o fracaso dependerán futuras condiciones evolutivas, en las que, como destinatarios, pueden estar implicados tanto sujetos humanos, nuevos autores, lectores e intérpretes, como objetivos operatorios, la aparición de nuevas obras literarias que recogen y objetivan influencias de obras anteriores. Y, en segundo lugar, como se acaba de sugerir, implica también la acción literaria de una obra que, como texto, es susceptible de establecer relaciones intertextuales con el conjunto de obras que, anteriores y posteriores a ella, forman parte de la literatura como sistema. En el primer caso, hablaremos del finis operantis, de la libertad literaria dativa, es decir, de las intenciones prolépticas y teleológicas de autores, lectores y críticos, la intentio autoris, tal como la denominaban los formalistas del New Criticism norteamericano, mientras que, en el segundo caso, se hablará del finis operis, de la libertad literaria dativa, esto es, de los logros, repercusiones e influencias alcanzadas geográfica e históricamente por la obra literaria como texto respecto a otras obras literarias efectivamente existentes. Piénsese, por ejemplo, en el extraordinario desarrollo que las teorías literarias estructuralistas han pretendido en este contexto metodológico, dada su concepción intertextual del hecho literario y en el posible enriquecimiento que los formalismos han podido ofrecer en este punto a los estudios de literatura comparada a partir del concepto mismo de intertexto. Lo que enfatiza y objetiva la libertad dativa sería, ante todo, los logros a los que conduce la acción literaria del sujeto libre, de modo que, en este caso, la fuerza de la libertad literaria estaría sobre todo en los contenidos materiales a los que da lugar la acción de escritores, lectores e intérpretes de los hechos literarios que ejercen y ejecutan su libertad genitiva. La libertad dativa puede resultar positiva o negativa no por la implicación en el curso de las operaciones ejecutadas de las potencias, facultades o voluciones de los agentes literarios, sino sobre todo por relación al grado de eficacia, intervención o impacto que demostrará el resultado teleológico de la acción literaria llevada a cabo. La noción de influencia, de influencia literaria, es aquí fundamental. Y la influencia literaria exige a los materiales literarios una cita inexcusable con la realidad, es decir, una relación directa con la sociedad y sus críticos, esto es, con el mercado y con la academia. La obra literaria tiene que enfrentarse al mercado, a los lectores, a los críticos. Se escribe para que te compren lo que escribes. Si alguien paga por lo que haces, es que lo que haces vale su dinero. Se escribe para que te lean. Si nadie te lee, no podrás pasar el examen que exige la literatura, es decir, el encuentro dialéctico con el público. Y se escribe también para que te critiquen, para que tu obra se inquiera, se examine, se valore como sistema de ideas, como conjunto de conocimientos, como fuente de influencias. La obra literaria puede traspasar dominios culturales y geográficos, es decir, puede alcanzar traducciones a otras lenguas, puede ser objeto de estudios de literatura comparada, puede dar lugar a consecuencias literarias renovadas al influir en la obra de nuevos autores, objetivando de este modo en el curso de la historia la pervivencia de valores literarios originales, hasta convertirse en lo que convencionalmente se denomina un clásico. La expansión histórica en el tiempo y geográfica en el espacio constituye uno de los logros más reconocidos de que pueden ser objeto a los materiales literarios. La entrada en el canon de un libro o de un autor, acaso también de un intérprete, como ocurrió con Heidegger ante Holdeguin, Américo Castro ante Cervantes o Damas o Alonso ante Góngora, es una de las metas que pueden reconocerse en el ejercicio de la libertad literaria dativa. ¿Libertad, pues, para qué? Para disponer y construir estructuralmente lo que la literatura es en la realidad del Estado y del mercado, los premios y galardones, el canon literario, la fama póstuma, las ventas y las compras, la difusión en los medios de comunicación de masas, la sacralización del autor, el poder del crítico o transductor, su presencia en las facultades de letras casi en extinción hoy por hoy, el parasitismo curricular del mundo académico, etc. No cabe duda de que el Estado y el mercado son las figuras estructurales más importantes en el ejercicio de la libertad dativa para escritores, lectores y críticos, intérpretes o transductores, porque Estado y mercado deciden, histórica y geográficamente, la fortuna de los materiales literarios. La obra literaria se convierte en el principal instrumento destinado a conseguir la atención de lectores, el crédito y el estudio de críticos e intérpretes y el interés de futuros autores, para que de este modo los valores literarios de una obra de referencia, hipotexto, puedan demostrar su influencia y repercusión en obras sucesivas y futuras, hipertextos. Cuando esto no se consigue es porque algo, algo, ha cercenado sus pretensiones de libertad, una experiencia ablativa. A la libertad literaria ablativa nos referiremos en el siguiente audio. Gracias por ver el video.